Con el propósito de brindar una mejor atención médica a la población hondureña, el Instituto Hondureño de Seguridad Social tendrá habilitado un contact center para que las personas puedan agendar sus citas y de esa manera llevar un mejor orden en las instalaciones del Seguro Social. Una de las finalidades es para darle mejor respuesta al derecho a viente, con respecto a la asignación de citas. Como ustedes vieron semanas anteriores, el aglomeramiento de pacientes que tuvimos, la afluencia de pacientes. Entonces, lo que queremos nosotros de aquí para allá es agilizar esta asignación de citas a través del nuevo programa que tenemos, que es el contact center. Aquí les puedo mostrar el número, que este es el número que tiene que llamar el derecho a viente. Van a poner la opción 3, ahí va a haber una operadora que le va a contestar y le va a devolver su cita a través de WhatsApp. Lo importante es que el paciente tiene que tener un teléfono habilitado para que se le pueda asignar su cita y mandarle a través de WhatsApp la foto de la cita que están solicitando. Además de eso, siempre vamos a tener las ventanillas abiertas, ¿verdad? Dando la cita de los unes a viernes. Ante la alta demanda de personas que acuden al Seguro Social, este nuevo mecanismo de atención será de gran ayuda para una mejor coordinación de atenciones, la cual entrará en acción a partir del lunes 15 de agosto. Pues de 1.500 a 2.000 pacientes son los que nosotros manejamos diariamente. Recuérdense que nosotros somos, nos viene de todo lo que es el litoral norte. No solamente hablamos del casco urbano, sino de todas las regionales. Nosotros lo que queremos es mejorar el flujo de atención para el derecho habiente, que no se aglomeren. Acuérdense que estuvimos dos años en pandemia, eso retuvo al paciente, pero hoy en día el paciente ya necesita buscar su cita. 3.15, el horario de atención del control center va a ser de 7 a 4. Son los horarios que van a poder llamar de lunes a viernes, por supuesto, porque eso es lo que nosotros trabajamos a nivel de admisión. 22.67, 63, perdón, 46.47. Opción 3. Ahí va a haber alguien, les contesta, les preguntan la cita con quien vienen y ellos les van a mandar vía WhatsApp la foto de la cita. Con el apoyo en cámara de Héctor Menjibar, les informó Cristian Cerón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!